Muy bien, ahora aquí procuren cambiar espiritualmente. El proceso de venir a Cristo implica una transformación espiritual, cuyo resultado es una conducta pacífica y afectuosa. El élder Marvin J. Ashton del Cuéron de los Doce explicó que cuando nos convertimos de verdad, nuestro trato con los demás se va llenando cada vez más de paciencia, de bondad, amable aceptación y un deseo de tener sobre ellos una influencia positiva. Entonces, el proceso de la transformación en Cristo, que esto se logra leyendo las escrituras, asistiendo a la iglesia, al templo, cumpliendo tus convenios, tus llamamientos, haciendo lo mejor que puedes. Cada día, poco a poco nos vamos convirtiendo. Vamos a leer lo que dice el élder Whitney Clayton. De los 70, él enseñó que el ayuno puede ayudar a aquellos que procuran cambiar su forma de ser. También debemos recordar que el ayuno verdadero fomenta una fe firme. Todo es de especial importancia a la hora de arreglar estas debilidades difíciles de vencer y que no salen sino con ayuno.